Lección 4. Nuevo León se divide en municipios. Nuevo León, como todos los demás estados de la República Mexicana, se divide en municipios que son zonas territoriales más pequeñas que los estados con una población principal o cabecera municipal donde residen las autoridades. Nuevo León tiene 51 municipios en total. Observa el mapa y relaciona los números con el nombre de los diferentes municipios en que se divide nuestro estado. 1. Agualeguas, 2. Anáhuac, 3. Bustamante, 4. Cerralbo, 5. Doctor Cos, 6. General Treviño, 7. Higueras, 8. Lampazos de Naranjo, 9. Los Aldamas, 10. Melchoro Campo, 11. Mina, 12. Paras, 13. Sabinas Hidalgo, 14. Salinas Victoria, 15. Vallecito, 16. Villaldama, 17. Abasolo, 18. Apodaca, 19. Cadereita Jiménez, 20. Ciénaga de Flores, 21. China, 22. Doctor González, 23. El Carmen, 24. García, 25. Garza García, 26. Guadalupe, 27. General Bravo, 28. General Escobedo, 29. General Terán, 30. General Suazua, 31. Hidalgo, 32. Benito Juárez, 33. Los Herreras, 34. Los Ramones, 35. Marín, 36. Monterrey, 37. Pesquería, 38. Santiago, 39. San Nicolás de los Garzas, 40. Santa Catarina, 41. Allende, 42. Aramberri, 43. Doctor Arroyo, 44. Galeana, 45. Walauises, 46. Iturbide, 47. Linares, 48. Mier y Noriega, 49. Montemorelos, 50. Rayones, 51. General Zaragoza.